¡Suscríbete! ¡Es un cabrón llamado Griffin y yo no tengo acceso! ¡Vaya mierda! ¿Dónde está? Si lo supiera, y si pudiera echarle el guante, plantaría a la niña en un rincón con una fiuleta al lavado. Y esperaría a que ese cabrón apareciera. Dame lo que tengas y la recuperaré. No hagas nada, joder. Esto es cosa mía. ¡Dana! ¡Soy yo! ¡Escucha! Sé quién tiene a Amaya. Un capullo llamado Griffin. Es un agente del gobierno o algo así. Excelente. Bien, Griffin. Buscaré información ahora mismo. Sí, yo también. Parece que está en ese helicóptero. Paso primero, no revivir aquí. Catapulta 3-3. Vamos de camino a la agencia. Abordo, desviar a frontal. Control, encuentro. Cambio. Catapulta 3-3. Tienes vía libre. Mantén el rumbo. Cambio. Recibido, Red Cloud. ¡Suscríbete! Catapulta 3-3. Aquí Red Cloud. Informe de estado. Cambio. Red Cloud, nos falta poco. Llegaremos en nueve minutos. Cambio. Catapulta 3-3. Aquí Red Cloud. Solicito informe sobre el estado del VIP. Cambio. Red Cloud, avanzamos por tierra para llevar al VIP a un lugar seguro. Cambio. Recibido, 3-3. Esperad nuevas instrucciones al llegar. Cambio. ¿A qué esperamos? ¿Por qué no lo matamos ahora? Esperaremos. Porque Mercer ha dicho que esperemos. Y no pienso llevarle el amo. Anda. El favorito del amo. ¡Soltadlo! ¡Ya! ¡Oblíganos! ¡Vamos! ¡Ego impresionados! ¿Y si te mato sin más? Red Cloud, aquí Oscar 6 Lima en noviembre 1-9. El agente Griffin ha sido secuestrado por soldados infectados. Solicito órdenes. Cambio. Comandante Loren, aquí Red Crown. Tu misión es rescatar al agente Griffin. Cambio. Red Crown, si ya se han ido. Corren como putos guepardos. Red Crown a todas las unidades. Cuatro soldados infectados han capturado a un VIP llamado Griffin. Transmitiendo imagen. Informad si lo veis y proceded a su rescate. Cambio. Ahí te va un pequeño mané en Gélez. Puede que no hagas mejor el trabajo de uno. Si pagas ahora, al menos vivirás. Red Crown, aquí Vibora 2. Contacto visual de cuatro infectados desplazándose por la zona roja a gran velocidad. Cambio. Que alguien... Que alguien mate a estos mierdas. Black Crown, aquí Arma de Estad Leroy. Corremos el telecontacto. Quiero consultar a los infectados. Se dirigen al estadio. Cambio. Recibido 3-2. Desplegando fuerza de asalto en el estadio. Matad a ese hijo de puta. No dejéis que se acerque a Griffin. 3-1, tele. No tienes ningún enemigo militar. No tienes ningún dibujo de asalto. Bien. No tienes que ir. ¿Dónde está el equipo de rescate? Red Crown, ¿por qué coño tardas tanto? ¡Sacadme de aquí y salvadme! Dos menos. ¡Malditos cabrones! A ver, ¿dónde te metes, cacho de mierda? Heller, sé dónde tienen a tu hija. ¿Puedo llevarte hasta ella? Claro que puedes. ¿Cómo te llamas? Por favor, no pases la luz otra vez. Ya no gritaré más, lo prometo. ¿Cómo te llamas? Amaya Hell. Aquí, Griffith. Necesito transportarla a Amaya Hell. No, es un traslado de la agencia. Llévala al laboratorio del Dr. Carson y prepárala para ser obligada. Un montón de mierda. Debería haberte descuartizado. Deina, necesito información sobre un tal Carson. Trabaja para la misma unidad que Griffin. Haré lo que pueda. Pero esa agencia parece muy protegida. ¿Deberías pensar en preguntarle al coronel Rooks? Sí, eso haré. Escucha, ¿estás en el piso, Franco? Tengo que preguntarte algo. Sí, pásate por aquí. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nadie más. No tengo a nadie más. Gracias. Vale, voy de camino hacia Rooks. A ver si averiguo dónde tiene encerrada a Maya, ese cabrón del Dr. Carson. Vale, ¿has pensado cómo se lo vas a preguntar? No preguntaré. Le ha llegado la hora. Bien, envío sus coordenadas. ¡Gracias! ¡Gracias! No, esos bastardos. Sí. Sí. ¿Qué tal ha ido lo de anoche? Ah, genial. ¿Y qué tal está mi niña? No lo sé. Es que... hay un montón de variables. Puede que otros seis meses. Lo sé. Yo también te quiero. ¡Joder, Riley! ¡Deberías ponerte un cascabel! Perdona. Tengo una idea. ¿Puedes localizar al Dr. Trey Carson? Carson trabaja para una división de armamento biológico de Cuántico. ¿Qué es lo que pretendes? Si encontramos a la hija de Heller, lo tendríamos cogido por los huevos. He oído a uno de Serpiente 2 hablar sobre un tal Dr. Carson. Creo que está relacionado con... ¿Y qué? ¿Piensas contactar con Carson? ¿Tienes idea de lo que esos cabrones del gobierno pueden hacerte? ¿Quieres a Heller o no? Te mantendré al tanto. Hola, soy yo. Es Rux. ¿Has conseguido lo que querías? Tengo información, sí. Carson está en una base de la Blackwatch, no muy lejos de aquí. Voy a por él. Bien, buena suerte. Y ten cuidado. ¡Gracias! 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 Doctor Carson, ¿listo para salir? Sí, ya casi estoy listo. Estoy recogiendo mis cosas. Trevol, transporte del Doctor Carson de camino según lo previsto. Cambio. Vosotros tres, coged el equipo y guardadlo cuanto antes. ¿Y dónde está mi puto helicóptero? Con todo el respeto, Doctor. Detener. ¡Vamos! Acceso. Un momento. ¿Qué ha pasado con el sistema de seguridad? Nos llevamos a Amaya Heller a mi laboratorio. La seguridad aquí brilla por su ausencia. Entendido. ¿Ubicación? Lejos de Nueva York. Gracias a Dios. Iremos en dos helicópteros. Ella primero y yo la seguiré. Washington ha dicho algo sobre mi recomendación. La solicitud de vivisección ha sido aprobada. No sabremos lo valiosa que es hasta que la abramos. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Doctor Carson, listos para recogida. Pero no podemos aterrizar hasta que finalicen los disturbios en tierra. Cambio. Recibido. Recibido. Esperemos que alguien nos pueda salvar el culo de lo que sea que está pasando aquí. Correcto. Cambio y corto. Adiós. Acepto. Concedido. ¡Evol! ¡Es un poco volada! Que todas las unidades se abran en fuego. Doctor Carson, aquí en el estado solo. Más vale que te acudan en alguna mujer más para que esto acabe. Cambio. ¡Adiós! 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 Y así se acaba la historia... ¡Bachetta-2-1, no aterrices! ¡La zona de aterrizaje está llena de infectados! Revol-4-2, tengo orden en evacuar al Dr. Carlson Voy a reunirme con el transporte de Mayan. Despeja la zona cuanto antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Están muertos! ¡Botor Carlos! Aquí vaya estado solo. Intentaré sacarte de ahí. Informa del encuentro cuanto antes. ¡Piloto! ¡Listo para la recogida! Tengo que llegar a la posición de Amaya Heller cuanto antes. ¡Sube a bordo, doctor! ¡Yo te llevaré! ¡Joder! ¡May day! ¡May day! ¡Aquí voy a Es hora de desanirse de tu hija a Heller Alex Berger tiene planes para ella Y no te incluyen así ¡Destrózalo! No tengo tiempo para esto ¿Qué te pasa Heller? Parece como si estuviera a punto de darse un infarto Antes te estrangularé con tus propias tripas, cabrón No lo impresionante que esperaba Sigue hablando, Skoya Déjalo ya, sabes que al final vamos a matarte Ya veremos quién mata a quién ¿Qué pasa? No estaremos interrumpiendo nada, ¿verdad? Tengo tiempo para matarte No te preocupes No te preocupes No te preocupes Claro se preocupes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Idiota! La hija de Heller no debe sufrir daños. ¿Puedo saber por qué, señor? Para empezar, me interesa su material genético. Además, quiero que James Heller vea todo lo que le hago. De primera mano. ¡Joder! ¡Joder! ¡Riley! Soy Rux. Tenía unas coordenadas. Reúnete conmigo allí. Tengo información sobre Amalia Heller. Voy de camino. ¡Riley! Sí, estoy aquí. ¿Dónde estás? ¡Justo detrás de ti, hijo de puta! Debes de pensar que soy gilipollas. ¡Desapareces constantemente! ¡Desobedeces órdenes! ¿Con quién has hablado? ¿Con quién he hablado? ¿Para quién trabajas? ¡Oh, Dios! ¡Mierda! Por eso lo sabías. Reyes, ¿te acuerdo? Todo este tiempo... ¡Eras tú! Rux. Solo quiero recuperar a Amalia. No te interpongas. Por favor. No te interpongas. ¡No te interpongas! No te interpongas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo siento mucho. He hecho todo lo que se me ha ocurrido. ¡Hannah! Tengo algo para ti. ¿Quieres a tu hija? Ven a buscarla. James, espera. Esa señal ha viajado por todo Black Knight. Puede haberla huido cualquiera. Pues que Alex también sabe dónde está. Es una trampa. No puedes precipitar. ¡Mírame! James, he buscado la dirección. Está en el cuarto del general de Jender. ¿Qué vas a hacer? Lo único que me importa ahora es entrar. Jaquemate aquí, Red Crown. Pregunta, ¿cuál es tu misión actual? Cambio. Relájate, Red Crown. Cuando acabe con Helen, la Black Watch no tendrá que volver a preocuparse por él. ¿Qué coño está hecha esta puerta? Rooks, abre cabrón. Me gustaría a Helen, pero Red Crown controla este edificio. Si quieres recuperar a Amaya, vas a tener que abrirte paso por las malas. No, 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 no. No, 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 no Confirmado, Fortaleza 1. Tu misión sigue vigente. ¡Ya sé que la misión sigue vigente, coño! ¡Solo te avisaba! 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 ¡Commería! ¡2018! ¡Solo te avisaba! ¡Solo que descubrimos! ¡Solo te avisaba! Gracias.